Ahora, preguntas importantes que ustedes me hicieron y de las cuales voy a hablar, ya se me hizo muy tarde pero esta es la parte importante de hecho y me disculpo si he sido muy largo y muy lento en la primera parte Amanda me pregunta, yo siempre he tenido la duda de si los que han muerto en este momento descansan solamente y luego ya todos estaremos juntos cuando sea el día y si ya están disfrutando cara a cara con Dios también si vamos a poder reconocer a quienes amamos en vida me encantaría saber que voy a poder ver a mi papá y reconocerlo, aunque sé que es un pensamiento humano y cuando estemos allí todo será distinto ¿Recuerdan cuando dije que un día era como mil años y mil años como un día? Ese es el tiempo más o menos o el texto que teníamos hace un segundo en pantalla que dice en un abrir y cerrar de ojos estamos allí no hay un tiempo intermedio estamos en la presencia de Dios lo otro importante que pregunta Amanda y que voy a responder es que a Jesús lo reconocieron si hay un ejemplo que tenemos que tomar en cuenta de que es lo que va a pasar con nuestro cuerpo y que es lo que va a pasar después de que muramos es lo que le pasó a Jesús Jesús resucita o no y lo reconocieron o no era el mismo cuerpo era la misma voz él se sentó a comer con ellos y comía de verdad no era que comía y se le veía como era espíritu se le veía el pescadillo bajando por aquí no era un fantasma era un ser reconocible de tal manera que cuando lleguemos al cielo nosotros vamos a reconocer y ser reconocidos vamos a reconocer y ser reconocidos ¿qué más? a ver que tenía aquí para responderle a Amanda ¿cómo será ese cuerpo? ¿cómo será ese cuerpo? y hay algo que voy a ir rápido en esto pero ese cuerpo dice el texto bíblico que va a ser glorificado ahora mucha gente piensa en un cuerpo glorificado y se imagina un fantasma con una bata blanca ¿cierto o no? y ya les voy a decir de dónde viene eso un fantasma con una bata blanca Filipenses 3.20 al 21 más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador del Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya ¿semejante a qué? a un fantasma semejante a la gloria de Jesús ¿y cómo se ve la gloria de Jesús? y aquí lo tengo en griego para que no nos perdamos voy a borrar eso que hace rato lo tengo aquí la palabra importante aquí es doxa doxa ¿verdad? no sé si ustedes la ven aquí o doxés doxa y la tengo aquí para que ustedes la vean ¿qué significa doxa? significa algo lleno de gloria algo divino o algo indescriptible o algo esplendoroso o algo lleno de gloria o algo que se respeta mucho o en términos hebreos algo que pesa algo que es glorioso no que sea diferente a como nos vemos sino que ahora ya no tenemos vergüenza todo lo que nos daba vergüenza todo lo que nos avergonzaba de nuestra vida ya no lo vamos a tener eso es lo que está diciendo el texto cuando nos glorifica el cuerpo no es que nos da un cuerpo completamente distinto al nuestro sino que ya no hay vergüenza dice el texto que de la humillación a la gloria la humillación es la vergüenza y la gloria es todo lo contrario ya no tendremos más vergüenza pero si nos vamos a parecer a nosotros si nos vamos a parecer a Jesús le tocaron las heridas o no así que tampoco se haga ilusiones de que si usted es medio bajito aquí va a ser un poco más alto o de que si usted tiene una cicatriz se le va a quitar la cicatriz normalmente vamos a hacer exactamente lo que nosotros somos pero sin vergüenza vamos a hacer unos sinvergüenzas en el cielo unos verdaderos sinvergüenzas Jania pregunta vamos a ver ah bueno interesante Apocalipsis 3, 4, 5 es donde aparece la idea de que vamos a llevar ropas blancas pero ropas blancas simboliza que somos puros nada más que somos puros acuérdese el contexto estamos hablando del primer siglo que se ponían para ir a la pileta no se ponían un traje de baño que es como usted y yo lo usamos de colores se ponían una bata blanca porque simboliza que están puros purificados pero no es que nos van a entregar cuando lleguemos al cielo van a ir ¿qué talla es usted? ah sí ya aquí una bata blanca para usted no probablemente no vamos a llevar ropas probablemente no sé eso no se dice Lucas 29 al 39 al 40 dice se puede ver reconocer y tocar Lucas 24, 41 al 43 se puede comer y se puede disfrutar de la comida cuando usted y yo muramos vamos a comer sin remordimiento sin remordimiento ¿por qué? porque ustedes ya no van a sufrir de gordura de que le va a dar un paro cardíaco de que se le subió la presión de que el diabetes que el colesterol no se puede volver a morir ya se murió disfrute chicharrones porque yo siempre he pensado en que estos carajos compañeros de Jesús solo pescado comían y a mí eso me tiene muy preocupado menos mal Judas si llegó al cielo se va a poner la chicharronera allá arriba porque era un rebelde y como ellos no comían chanchos Judas sí Judas es de los míos Hania me pregunta ¿qué es del purgatorio? ya hablamos de eso ¿cómo va a ser el día del juicio final? el día del juicio final ya sucedió y esto es una de las cosas más importantes que usted tiene que entender el juicio final no es futuro fue en la cruz del calvario dice todo está consumado ¿qué dice? todas las culpas fueron expuestas aquí todas y salimos victoriosos fuimos perdonados somos liberados de toda culpa ¿dónde nos liberan de la culpa? ¿a dónde? en la cruz del calvario usted va a llegar si es que hay un juicio específico va a llegar diciendo de todas formas yo ya sé el final de la historia me la sé tengo spoiler ya me contaron que ganamos el juicio así que llegue tranquilo lleguen tranquilos ¿qué más? Pau me pregunta siempre me ha costado el tema del purgatorio ya hablamos del purgatorio ¿de verdad existe? sirve para algo orar por los muertos yo creo que sí sirve de algo orar por los muertos sirve para que usted y yo nos sintamos mejor sirve para que usted y yo sintamos alivio y no está mal Dios no va a decir ¡ay! está volando por alguien que se murió ya no entra al cielo pecadores no oren por la gente que se fue pero oren 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 para eso y para muchas otras cosas pero oren mi mamá decía dice Pau que en la Biblia se dice que los muertos no tienen memoria ¿es eso cierto? no es tan cierto lo que dice la Biblia es que y tiene que ver con las deudas más bien el texto bíblico el texto bíblico está aquí está en Ecclesias 3 capítulo 9 y habla de que acuérdense que ahora leemos de aquí para allá los que están vivos ¿verdad? ellos ¿qué dice? ¿alguien sabe? aquí bueno está en inglés ¿verdad? ellos saben que van a morir pero los que ya murieron ya ellos se les olvidan sus deudas de el trabajo o los salarios que les deben también eso es lo que está diciendo el texto ya no tienen memoria de las deudas que tienen o de lo que le deben las demás personas por lo tanto son libres usted no digamos no es que usted ya no se acuerda de nada cuando se muere es que ya a usted no le interesa si le debían mil pesos no está diciendo puña me morí no le cobré aquí el carajo y empieza a jalarle las patas en las madrugadas para que le pague ¿a dónde le va a pagar? que le haga una transferencia ¿a dónde? simpe simpe celestial ¿verdad? ¿cuál sería el código 506? es aquí ¿el del cielo cuál sería? el del infierno 666 eso sí estamos seguros ¿verdad? 777 sería yo creo no sacar es la palabra tiene que ver con las deudas los contratos que usted tenía antes ya no se va a acordar de si tenía un contrato pendiente de cumplir usted ya es libre de todo eso Selenia me pregunta ¿qué tengo ahí? así la palabra sobre el tema de muerte y vida sobre el tema de muerte y vida eterna siempre me ha interesado lo de la reencarnación vos podrías hablar sobre ese tema por favor ¿qué hay en la Biblia sobre eso? creer en la reencarnación contradice la salvación en Jesús y yo lo que digo es esto si por reencarnación entendemos que usted y yo vamos a resucitar en un cuerpo mejor que este eso es una reencarnación o no ¿y qué es lo que dice la Biblia? que nos van a mejorar este cuerpo porque va a ser glorificado ¿cierto o no? en ese sentido es una reencarnación porque nos van a tocar o no a Jesús lo tocaron le tocaron hasta las heridas pero ni le dolía vamos a mejorar si Jesús podía atravesar paredes comer sin dolor de panza eso es una reencarnación vamos a reencarnar en nosotros mismos eso sí si en ese sentido ustedes me permiten la aseveración ese cuerpo glorificado y sin vergüenza esos sin vergüenzas vamos a estar reencarnados Margarita me pregunta hola José pura vida siempre me he preguntado cuando morimos si de forma inmediata gozamos de la presencia de Dios o quedamos muertos y ese gozo eterno inicia cuando Cristo vuelva a la tierra por nosotros lo dijimos hace un rato en un abrir y cerrar de ojos ¿por qué? y lo respondo así y ahorita vuelvo a tu pregunta si de forma inmediata porque no hay tiempo en el cielo y sin tiempo no hay espera como no hay tiempo no hay un tiempo de espera es ya inmediatamente hay más preguntas de Margarita otra duda es que si una vez que morimos como seres espirituales podemos acompañar o visitar a nuestra familia la respuesta sería una contradicción en sí misma porque sólo Dios es omnipresente usted y yo no vamos a tener la capacidad de la omnipresencia podemos pasar de un lado al otro pero no podemos estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo eso sería imposible no es la facultad que nos han dado ni en los ángeles tampoco ni siquiera Jesús es omnipresente para que Jesús sea omnipresente necesita del Espíritu Santo para estar en todas partes porque es la parte de Dios que hace eso dice y otra trivial pero importante para los que hemos hecho de nuestras mascotas parte de la familia veremos a nuestras mascotas en el cielo la respuesta es que es muy interesante cuando uno lee Apocalipsis uno ve que hay un montón de bichos ahí hay árboles cierto o no si hay árboles hay otros seres vivos que no somos nosotros hay un montón de seres con formas de cosas que conocemos que son como bueyes como águilas como verdad hay de todo tipo de seres porque Dios no redimiría a toda su creación de hecho Apocalipsis dice que Dios va a salvar toda tierra toda su creación y va a crear una tierra nueva y un cielo nuevo a todos todo va a caber ahí y de hecho esto es muy importante y con esto ya casi terminamos y es que nos han vendido la idea de que la vida después de la muerte es estar totalmente eternamente en el cielo eso no es cierto a nosotros nos van a dar un no es un one way ticket es un round trip nosotros volvemos a la tierra nosotros vamos a volver a esta tierra dice que va a crear una tierra nueva y para qué va a crear otra tierra y vamos a venir a habitar en esta tierra que va a ser perfecta otra vez entonces no es una eternidad en el cielo es un tiempo en el cielo y luego habitaremos en esta tierra ahora yo siempre me pregunto de dónde van a caber todas las personas porque ahora sí si ahora tenemos un problema de saturación verdad sobrepoblación no sé seguro nos van a ser de este tamaño pero eso es lo que dice la biblia y creo que hay una pregunta más de Giselle buenos días yo siempre me he inclinado más a pensar que el hinduismo tiene un poco de razón cuando habla de la reencarnación hablamos de eso he visto incontables documentales y testimonios de gente que recuerda vidas pasadas será que el concepto de reencarnar va de la mano con la misericordia divina y eso es lo que yo pienso sobre la reencarnación si a eso si hablar de la reencarnación nos referimos a tener un cuerpo distinto a este muy parecido pero mejor que este eso es una reencarnación esas fueron las preguntas resumidas que recibí y más o menos lo que pude también recopilar para hablar durante la charla completa y con esto yo voy terminando hoy en esta primera charla de esta serie y espero que ustedes me manden no solamente videos de cosas que les interesen mucho de lo que podamos hablar sino también sus preguntas o sugerencias y y y y y y y